Suspirando 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 a cada rato Me la paso suspirando Suspirando Con tu amor Cuando pienso Que pronto estaré contigo Empieza el dulce castigo Y suspirando Pienso en ti Estando contigo Todo es más bonito Estando a tu lado Me siento feliz Suspirando 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 a cada rato Te la paso Suspirando Porque yo Te quiero a ti Suspirando 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 Estando contigo Todo es más bonito Estando a tu lado Estando a tu lado Estando a tu lado Te quiero a tu lado Porque yo Te quiero a ti Suspir Gracias por ver el video